¡Suscríbete al canal! Nada más que no tengo mi voz al 100, ¿no le hace? No le hace, no le hace No le hace, está bueno, entonces comenzamos y esto dice ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Zero vs 2 Este es un nuevo episodio de la serie, continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Amigos, estoy un poco enfermo, de hecho, creo que, creo que se me... Ah, caray, ya me desaparecí Creo que se me alcanza a notar en la voz un poquito que ando afónico, no sé por qué ¿Se acuerdan que les estuve diciendo, ¿no? en los capítulos pasados Que no me sentía del todo bien, pues... Estoy afónico, no me sale la voz, por eso escuchan el saludo todo diferente y todo raro Y mi voz a lo mejor de pronto la van a escuchar un poco más varonil de lo normal Y esto es porque, pues, estoy enfermo de la garganta Y entonces, mi voz está demasiadísimo, demasiadísimo grave Pero yo les prometí que si el video anterior tenía muchos likes, tenía suficiente apoyo Y vamos a subir rápido el siguiente episodio Así que, lo prometido es deuda, amigos Aquí está el siguiente capítulo para todos ustedes Y muchos, la mayoría de ustedes me dijo que no cambiara a Goku como maestro Hubo muchos que pidieron otro maestro Pero la gran mayoría dijo que dejara a Goku Y creo que, también la mayoría estuvimos de acuerdo en que Las misiones Kung Fu las vamos a hacer con la raza Saiyajin Ahorita, por lo pronto, eso quiere decir Que tengo que entrar aquí a la grieta temporal Viejo, ¿cómo está? ¡Uf! Por fin todo ha vuelto a la normalidad ese Dabura Tremendo, tremendo el Dabura Convertir a toda la ciudad Konton en estatuas Incluso a su perro ¡Ay! Mi cadera me está matando ¿Para qué molestarse con un viejo como yo? Claro, mis artículas sólidas están duras como la piedra de todas formas Pero ya basta de eso Aún hay que encargarse de Fu ¿Y bien? Vamos, ¿ya sabes a dónde ir? Ah, pues no, pero vamos Yo sé que usted me lleva, viejo Acábalo por nosotros, ¿de acuerdo? Acábalo de una vez Sí, viejito, no se preocupe Yo me voy a encargar Hoy tengo voz de macho alfa Así que Esta voz que están escuchando ahorita La voz que me están escuchando ahorita Es mi voz real No sé si ya son más veteranos en el canal Hubo otra vez que me quedé afónico Igual que ahorita Y mi voz No la puedo elevar demasiado Entonces Esta voz que están escuchando Es mi voz real Mi voz seria Mi voz, este Pues sí, eso, ¿no? Mi voz seria, formal No puedo elevar demasiado Mi voz no la puedo intensificar Como normalmente lo hago Así que disculpen, ¿eh? Disculpen, es que estoy afónico Y la verdad es que No han sido La gente más cooperadora Que he conocido Así que No me queda mucha energía Para gastar Esta es la situación Estoy pensando en hacer un cambio Importante más en la historia ¿Sería genial? ¿Te unes? No es una excusa Es el pedido De un idiota Acabamos de recuperar La normalidad Chihuahua, si quieres hacer otro cambio Oye, no piérdese vista Semejante enemigo, ¿eh? Tenemos que detenerlo Cueste lo que cueste Lo pierdes Y te despido, niño Sí, está bien Supremo Kaiosama No lo voy a perder No lo voy a perder Necesito el seguro médico No, pensé que estaban De mi lado No me gusta ser duro Pero Me estás obligando Entonces sí Vamos a pelear Contra Fu Parece ser que sí Parece ser Que siempre sí El héroe De la historia Derrota a los enemigos PS del jugador Agotados No creo que sea muy difícil De vencer el Fu No por lo menos Con el maestro Goku ¿Eh? ¿Qué hubo? Ya agarró Ya pescaron a Goku Espérese, señor Fu Estoy enfermo ¿Qué no yo? Que me está dando el patatuz O algo así No hombre, qué paliza Qué tremenda paliza Le están metiendo a Goku No, no, no Espérate Fu Espérate, espérate Espérate Oh, se fue contra Goku ¿Pero por qué? Mono, estás peleando contra mí Chihuahua, ya Me estás cansando, ¿eh? Me estás cansando Y a mí cuando me colman La paciencia No me queda más que Partirles la cara Perdóname Fu Perdóname Pero tú me obligas A sacar todo mi poder Al máximo Me obligas a sacar El máximo de mi Power Fu El máximo de mi Power Fu Aparte soy nivel Le debo unos nivelitos Al viejo Eso quiere decir Que ahora soy más poderoso Que antes, ¿eh? No creas que soy el debilucho Contra el que peleaste En el primer episodio No, no, no De hecho, no No peleé contra él Ahorita que me acuerdo ¿O sí? Peleé contra Goku y Vegeta Pero no me acuerdo Si peleé contra Fu También Como en la vida, ¿no? Se me olvida Las peleas menos importantes De mi vida Las olvido Como si fueran cualquier cosa Uy, ahí está Despídete de una barra de vida Perfecto Perfecto Chihuahua Ahí va Ahí va No, no, no Nada de aparecerse en la espalda Nada de aparecerse Nada Nada de aparecerse por la espalda Híjole, Goku ¿Por qué me lo mueves, caray? Me interrumpes los combos Ya me quedé sin resistencia Y todo por culpa del baboso de Goku Que nada más está estorbando Aquí Y luego lanzo el rayo Para el otro lado No puede ser Ya, Goku ¿Me das chance o qué? No, hombre Así va a estar la cosa entonces, ¿eh? Así va a estar la cosa Me voy a tener que lanzar yo sobre Zephu directamente Pero Goku deja de estar estorbando, por favor Yo directamente sobre Zephu Ay, no le di el rodillazo, de veras ¿Cómo? Ahí está Ahí está Eso es todo lo que necesitábamos Eso es todo lo que necesitábamos Para tener la victoria de nuestro lado Bien Lo alcanzo Vas y se muere Se muere Dime que sí Dime que sí Se va a mor No, 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 no Recuperó la energía justo a tiempo Qué infeliz Qué suerte tiene Qué suerte tiene el demoniacito este Mitad demonio Mitad Androide Lo que sea Porque dice que tiene las células de Mira Y las células de Towa Eso quiere decir que es mitad Demonio Y mitad de Androide, ¿no? Porque Mira Es una especie de androide tipo Cell Es una especie de androide como Cell Oh, mira, ahora sí sacamos el rango Z A pesar de todo lo que estuvo estorbando el Kokun A pesar de todo lo que estuvo estorbando el maestro Kokun Ya ven, maestro Kokun Usted no me va a estorbar Aunque me esté estorbando Voy a sacar el rango Z No me la aplica como en el capítulo pasado Ah, se desapareció Oh, no Me ganaron Chihuahua ¿Y ya? ¿Qué? ¿Pero qué fue eso? Creo una ilusión Bueno Me tocó perder esta vez Me voy de aquí por ahora Te haré saber Si se me ocurre Algún buen uso Para mi energía Estoy seguro De que se me ocurrirá algo Entonces Hasta la próxima Adiós Está bien, Fu Te cuidas Te lo lavas, muchacho ¿A dónde se fue? Tenemos que seguirlo Pues sígalo usted, viejo Yo la neta No tengo ni idea Yo no sé Ni para dónde Se largó Para mi es complicado Saberlo ¿Eso es lo que te refiero a decir? Si me despegue... Si Fiu ha hecho algo malo, ¿me ayudará a este niño? ¿Es bueno? No me lo duelo, señorita, ¿eh? No me lo duelo. Y me lo cuento, y ésta es la guerra de la historia y la lucha contra el mundo. Así es, hasta un punto. Te he perdido hasta ahora. Te agradezco por un buen pleno guerrero. Ya para que llegan Estos holgazanes Dice que estamos juntos en esto Pero ellos siempre llegan al final Por favor señores Deberían llegar un poquito más a tiempo De 20 minutitos antes Y alcanzaban la pelea Pero no Se me hace que si saben que estamos peleando Y se hacen mages sentados en el sillón Y dicen vamos a tardarnos ¿Por qué? Deberíamos queinde La pelea Y es bueno Gracias Deberíamos que Deberíamos que Lleses Si Entonces ¿Qué? Dabra que aquí a la vez que nos hacía un escritón. Antes de encontrar Dabra, Dabra llegó. Pero también no tenía una voz de Dabra. Pero, Dabra todavía no estaba en el lugar de Dabra. ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. No hay nada. Ahora resulta Ah bueno O sea que la Suprema Kayosama Nos troleó al principio Que no era la Suprema Kayosama Se veía más bien como Deidara Dijo que Toki Toki había desaparecido Yo pensé que se lo habían robado Míralo, ahí anda Pero no lo alcanzo A menos que pueda volar No puedo llegar hasta ahí ¿O sí? ¿Será que hay alguna especie de subida Secreta que yo no conozco Y que nunca he visto? No, pues creo que lo de Toki Toki es nada más un juego de ellos Porque si yo entro ahí Me meten a la cámara del tiempo Y pues no Toki Toki está ahí en el techo Bueno, yo les voy a gritar y les voy a decir Suprema Kayosama Toki Toki Ya lo encontré Está en el techo Atrápelo y métale unas buenas nalgadas Rostícelo y dénolo de cenar Porque Por andarse escondiendo y asustándonos a todos Aquí está todavía esta cosa Una grieta en el espacio-tiempo Pero no sé de qué se trata No sé de qué se trata esta ruptura de espacio-tiempo No sé si continúa la historia Yo vi como que ya terminó Pero a lo mejor Y todavía termina No, es que No, es que chequen esto Miren, voy a salirme de aquí Vean que en el mapa En el mapa ya ni siquiera aparece la historia No aparece el pergamino ni nada Eso quiere decir que la historia Técnicamente ya ha terminado Lo cual quiere decir que lo siguiente Sería entrar con el Saiyajin Sí, miren, ya no aparece el pergamino del modo historia Quiere decir que la historia realmente ya terminó ¿Qué hace esa esfera ahí? No sé, ahorita lo voy a averiguar Pero ya lo único que nos restaría Sería hacer la historia con el Saiyajin Y hacer la historia mala La historia malévola Voten ustedes qué maestro quieren que Que nos llevemos Dicen que Goku Dicen que me siga llevando a Goku De todos modos Entonces pues si gana Goku Nos llevamos a Goku Porque creo que si te llevas a Goku Se libera una parte de la historia Donde él libera el Ultra Instinto En algún punto de la historia Tiene que aparecer Goku Ultra Instinto No estoy seguro del todo Pero bueno, ustedes déjenmelo abajo en los comentarios Y ya lo iremos checando, ¿no? De todos modos Si hay otra historia que sacar Podemos llevarnos a Epsilon Garnacha Y que él haga lo que sigue Y lo que sigue Y lo que sigue, ¿no? Yo antes de despedirme Voy a ver qué hay aquí Dice Muy bien, terminemos con esto Con esto terminamos Ese tal Fu sigue libre Pero supongo que por ahora La Suprema Kayosama del tiempo Está en lo correcto Sigue Ah, no es el Supremo Kayosama, viejito Siga entrenando para estar en forma Ante cualquier amenaza que pueda aparecer Totalmente A decir verdad Si me lo permites Creo que nuestro sistema actual Siempre nos deja en pánico Ante emergencias Tal vez deberíamos tomar Un escuadrón de patrulleros de élite Que vigile Proactivamente Otras líneas de tiempo Mmm, eso me recuerda ¿Recuerdas cuando Bardak desapareció De la grieta temporal? Cuando no estábamos seguros De si había muerto O si se había ido A otra línea del tiempo Porque fui a hablar Con los demás patrulleros del tiempo A averiguar Que creían Que podría haberle pasado Muchos de ellos Creen que Bardak Sigue vivo en alguna parte ¿Les creería? Pienso que sigue vivo En algún lugar Del tiempo O del espacio Quizás deberíamos pedir A este escuadrón De patrulleros de élite Que busque a Bardak Sin mencionar Cualquier cambio de la historia Que podamos haber pasado por alto ¿Recuerdas cuando te pregunté ¿Qué debíamos hacer Con ese cambio de la historia? Ah, aquel donde ya sabes Quien tuvo un momento de duda Exactamente Les pregunté a todos Que opinaban sobre el asunto Y la mayoría dijo Que quería dejarlo así Obviamente no es correcto Juzgar con la historia Jugar con la historia Como a uno le plazca Pero ¿Habrá algo que podamos hacer A futuro En las líneas de tiempo Con circunstancias Inevitables como esa? ¿Qué historia era esta? Bueno No te preocupes Por eso ahora Trunks Tenemos mucho tiempo Para pensar en eso Con eso basta por ahora Buena suerte a todos Ahí está Ya desapareció la grita temporal Para los que no recuerden Esa historia a la que se refieren Es cuando Trunks la regó Que se fue a la parte De los androides Sí, ¿no? Es cuando se fue a la parte De los androides Y la andaba regando Porque habló con Con Gohan Del futuro alterno De Trunks Y la fregada Sí, creo que fue esa Como que me acuerdo Que fue esa Bueno, como sea Amigos Ya se ha terminado La historia Terminamos la historia Buena Se puede decir así Entre comillas Con este personaje Falta hacer la historia El otro lado De la historia ¿Qué pasa si la hacemos Toda ayudando a Fu? Esa la vamos a hacer Con el personaje Saiyajin Para que no se lo vayan A perder Si quieren ver rápido Ese video No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejes en su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y activa la campanita De las notificaciones Para que Youtube te avise Cada vez que subimos Un nuevo episodio En el canal Si no te has suscrito Suscríbete Para que no te pierdas Los mejores gameplays Todos los días Nuevamente disculpen Por escucharme la voz Así un poquito seria Medio ronca Media extraña Pero Es como les digo De hecho ya Creo que ya llegué A mi límite Por el día de hoy Ya me está agarrando La tos otra vez Ya siento rasposa La garganta Pero es por eso Necesito que me manden Su ki Amigos Necesito que todos Mientras están viendo Este video A ver si Ojalá pudieran Mandarme su ki Para que Pues podamos Para que pueda Recuperarme rápido Y podamos Otra vez Volver con los videos Normales Que de todos modos Yo voy a tratar De seguirlo subiendo Si me siento Lo suficientemente bien Voy a tratar De De subir los videos Y eso Mientras me siente bien Así que Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Chao Ah me siento tan raro De que no puedo Elevar más la voz No puede ser Me siento Demasiado Oye este robot No estaba Tokipedia Que es esto De Tokipedia Versión 1.0900 Repite las misiones Completadas Del modo historia Adicional Oh Las puedo repetir Entonces Que dices Quieres probar La Tokipedia No Espérate No Por ahora No Por ahora no 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 No